muy buenas a todos y bienvenidos al tebeonauta soy paco domínguez y hoy vamos a hacer otra cosa diferente porque tenía ya grabado un tebeonauta para hoy en el que el que iba a ir hoy pero se quedará para otro día porque el otro día en el lunes pasado en el directo que hicimos de stanley david aldón me retó a que cuando terminara scalpe vale esta obra scalpe dijeran caliente lo que me había aparecido así que me la acabo de terminar y voy a hablar de lo que me ha parecido scalpe dejar el vídeo que tenía para hoy para no para los que viene porque tocará que me compraría pero bueno igual esta semana y dos vídeos ya veremos a ver igual esta semana miércoles jueves me todo meto otro vídeo a lo que vamos vamos a hablar de scalpe vale scalpe cinco tomos como este fc ediciones vale había una una edición anterior pero yo la que tengo es esta cinco tomos chulísimos de 25 euros cada uno vale a 125 125 euros la colección completa yo he ido comprando como hago siempre uno me lo leía otro que lo leía otro me lo leía y en unos cuatro o cinco meses pues ya está entera jason aaron y rm era los los autores vale rm era no lo conocía no esté dibujando lo conocía y la verdad es que es muy buen dibujante para esta obra no es un dibujante que me acabe de de gustar del todo tampoco me disgusta es un punto que para mí es bastante funcional está está bien vales no es muy agradable además lo tengo de amigo en facebook y la verdad es que es un es un señor que da gusto con él vale jason aaron pues todos lo conocéis yo tengo ahí una tenía hasta ahora una relación ahí un poco extraña con jason aaron porque yo no había leído nada de jason aaron en un principio lo primero que leí fue star wars hice el vídeo si lo recordáis no me pareció nada del otro mundo bueno pues un momento una cosa entretenida pero para lo bien que ponía todo el mundo y sonaron pues no me parecía otra cosa así tampoco especial lo siguiente que leí de él fue el tomo 1 de lo vendo y la patrulla x no no lo seguí no compré más porque también me pareció una cosa entretenida pero pero poquito poquito más en lo siguiente que leí de él fue el tor el carnizor de dioses que es una pasada ya haré una reseña porque es digno de reseñar a mí me pareció una pasada pero tampoco deja de ser una pelea estirada en en todo un tomo vale está muy bien contado está muy chulo y luego ya cayó en mis manos este escalpe que esto es otra cosa esto es diferente voy a empezar fijaros por lo malo vale porque como todas las grandes obras y como tú como cualquier obra pues tiene luces y sombras son muchas más las luces que las sombras pero como que cualquier obra tiene algún punto negativo a lo mejor hay alguna obra a la que no se puede sacar ningún punto negativo pero son pocas pero bueno esto esto es una obra a vale como punto negativo yo diría hay algunas de las historias algunos de los números que si los quitas no pasa nada como decía mi maestro cuando yo trabajaba escribiendo guiones sin lo que si quitas la escena y no pasa nada es que la escena por mucho que mole por mucho la que fuera no tenía que estar ahí vale si la escena estas escenas que es cojonudo de mola mola un montón pero la quitas y no influye para nada la historia cualquier escena tiene que aportar algo a la historia eso es lo que a mí por no siempre me han perdón siempre me han enseñado entonces aquí hay algunas historias como la del tratado de cortar cabelleras que está chulísimo o la historia de los dos ancianitos que viven en el desierto que están bien están muy bien pero están muy bien pues eso para sacarlas una revista en un compendio de relatos aparte como decía raúl rojo pues aparte en un tomo relatos sobre escalpe de la gente de escalpe y pues como hace poco reseñen los maestros cerveceros y en el último tomo de los maestros cerveceros luego había una serie de cinco cuatro cinco seis relatos cortitos sobre algunos de los personajes que salían los maestros cerveceros que ampliaban un poco te ampliaban un poco lo que era la personalidad tenía algo que ver en este caso esto ni siquiera tiene nada que ver o sea esto lo quitas y es que esas dos historias que mencionado tratado de cortar cabelleras y la de los dos ancianos las quitas y es que no pasa nada porque no no influyen para nada porque hay otras historias que tampoco tienen que ver con otros números que tampoco tienen que ver con la historia como la historia de diésel o dos números que shunka se va a otra ciudad y tal pero pero no las puedes quitar porque dicen mucho de la personalidad de esos personajes que son personajes protagonistas de la obra entonces sí que tienen que ver pero estas dos sobran entonces parece un poco como el alargar el estirar el chicle eso cuanto a la parte negativa también también alguno de los personajes para mí tiene un cambio en este tomo 5 un cambio de carácter a lo mejor no justificado por ejemplo el sheriff que es un patán y de repente un día decida hacer lo correcto pues eso puede pasar perfectamente a toda mi vida he pasado ya por la vergüenza por no sé qué la vergüenza torera digo voy a hacer lo correcto pero sigue siendo un patán aunque vaya a hacer lo correcto pero por no decida hacer lo correcto pero hay gente que ha sido toda la vida malvada que ha sido la vida y de repente de la noche a mañana cambia eso me recuerdo un poco a los cómics de flitway concretamente al spider que era un villano igual que zarpa de acero al principio los personajes de la fliway menos que el hijo mágico que era hace el bien desde el principio pues zarpa de acero o spider al principio son villanos y spider de repente en dos viñetas cuando ya ha robado todo ha vencido a todos los demás villanos tal dice soy el rey del crimen y de repente en dos viñetas dice bueno pues como ya soy el rey del crimen ahora voy a ser el mejor superhéroe y se hace bueno se hace bueno y ha dado por culo pero así en dos viñetas sin ninguna justificación para eso aquí también hay algún personaje que no no tan exagerado pero que roza un poco vale son otra parte negativa que es que tengo que tampoco es niña vale ahora todo lo bueno que tiene esta obra que es para mí es una obraza y que se puede convertir en una obra maestra en un futuro lo puse en facebook cuando leí el 4 creo que fue dije esto va a ser una obra maestra del medio algunos ya pusiste y no ya lo es no lo es tiene que pasar tiempo para que un cómic sea una obra maestra hace falta perspectiva hace falta pues eso como cuando ahora hablamos de watchmen o de dark night pues mucha gente dice es que sólo habréis de obras maestras de hace años claro es que para que una obra sea obra maestra tienen que pasar años tiene que pasar años y que se siga hablando de ella que se hagan tratados que se escriban libros que se adapte al cine que se que se siga hablando en podcast que siga vale si se olvida no era una obra de maestra si escalpe dentro de diez años dentro de seis se sigue hablando de escalpe se hacen programas de escalpe se escriben libros de escalpe se escalpe 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 pues será que era una obra maestra vale el tiempo es lo que nos da perspectiva escalpe es una obra coral es una obraza es una maravilla me ha encantado personalmente es una obra coral con muchos protagonistas no tiene un protagonista aunque pueda aparecer al principio según lees el primer número que caballo terco es el protagonista no hay muchos protagonistas para que no sepa escalpe transcurre en una reserva india vale en la que bueno pues hay un casino hay laboratorios de metanfetamina hay prostitución drogas de do paro como si fuera una barriada de estas de 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 favelas brasileñas o de aquí en españa cualquier barrio de estos marginales de droga y tal entonces hay mucha miseria y hay asesinatos hay violencia y vuelve un chico que se fue hace hace tiempo vuelve y ya en el primer número o sea esto no 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 hago o sea no 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 estoy haciendo spoiler ni destrozando nada porque en el primer número ya nos dicen que es un agente del fbi infiltrado entonces de eso va escalpe de un agente del fbi infiltrar una reserva pero salen muchos más protagonistas el cuervo rojo el líder de la doña el manis de la reserva el padrino de la reserva su hija carol personajazo sunka el segundo de este 10 el otro otro personaje también otro otro mala bestia la gente caído que también catcher hay un montón de personajes por si es una obra coral porque son un montón de personajes todos de igual importancia te van contando las historias de estos gina gina caballo terco la madre de caballo terco etcétera te van contando las historias de estos a lo mejor hay un número solo para contarte la historia del padre de caballo terco que también sale 2 es una obra muy 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 coral oso pobre la abuela oso pobre hay muchísimos personajes y todos muy buenos una cosa que hace jason aaron es que al principio el primer número el primer tomo al primer tomo segundo tomo tú vas viendo que te va contando la historia de eso pobre la historia de el de cuervo rojo la historia es un castor en escrito más de esto que porque me cuenta historias de gente aquí que no tiene pero luego todo está entrelazado todo todo está entrelazado todos los personajes confluyen y todos los personajes que participan de este de este drama de este de esta situación que es pues eso al final es su peso no es un baño de sangre violento la serie para mí para mí es un thriller sensacional no me extraña que en la contraportada brubaker diga que es magnífica es una obra sensacional estamos hablando de brubaker de brubaker que fijaos los thrillers que hace él que es un experto en género negro pues que diga que esto esto es una pasada pasa que mientras que las obras de brubaker son más noir son tienen vida una parte más romántica esto es violencia esto es esto es esto es violencia brutal esto es un poco como de wire o como decir las margen de la ley esas series americanas en las que hay son bastante crudas hay bastante violencia entonces a mí me parece que sería de hecho una serie de televisión no sé si habrá proyecto para adaptar esto presiona serie de televisión magnífica o sea scalped sería una serie de televisión de una o dos temporadas y ya hay a acabar contando está esta historia cojonuda me temo que si alguna vez hacen scalped y en una temporada o en dos con mucho te cuentan esta historia luego sacarán una tercera una cuarta y una quinta inventadas siguiendo trata para estirar el así tiene éxito para alargar el chicle y estirar el chicle y seguir trincando pasta lo que suelen hacer pero bueno lo que es esta historia sería sería magnífica porque tiene un montón de giros porque jason aron te va te va te pilla la mayoría de las veces no ves venir hay muchas veces que tú estás leyendo una obra y a la mitad dices este es el malo este es el que mató este es el que hizo no se va este es y de repente te pillas como me acuerdo cuando twin picks que que pues todos estábamos elucurando cada capítulo parecía que el que había matado la obra palmer era uno y de y al final pues nos quedamos todos con el con el culo torcido vale pues pues esto es un poco igual jason aron te va dando pistas te va metiendo cosas pero entonces como digo esto en esta historia no es una historia épica es una historia grandes hazañas de grandes gestas aquí más que la historia lo importante son las relaciones humanas son las relaciones de todos esos personajes que he dicho toda esa esa gran ese gran reparto coral como se entrelazan entre sí como la relación de caballo terco con con carol o con con que tiene que ver con catcher que tiene que ver con el agente caído el cuervo rojo con con caballo terco etcétera todo ese entramado de relaciones que es lo que hace esta obra sensacional los personajes son riquísimos personajes están bastante definidos son personas muy buenos en su mayoría con unos con unas motivaciones diferentes a las de otros otros unos simplemente es el sobrevivir el decir bueno pues yo estoy aquí porque tengo que estar y sobrevivir otros quieran hacerse ricos otros simplemente por lealtad a otra persona otro simplemente por deber a lo mejor caballo terco pues la gente del fbi quiere terminar su misión para volver a irse de la reserva y no volver nunca más entonces oso pobre a lo mejor pues eso quiere dejar de ser una piltrafa de ser cuervo rojo quiere poder quiere llevar a otro estado todos sus negocios y la reserva y todo esto entonces eso es la riqueza de esta obra que es una maravilla y no me cabe duda que se va a convertir en una obra maestra para mí para mí desde el 2000 en adelante junto con planetari son las dos obras de este siglo planetari y scalped para mí son las dos obras para mí no he leído todo lo que han publicado obviamente en el siglo si alguien me dice no es que es lo cankey es bueno yo no he leído lo cankey es que no sé cuál yo de lo que he leído planetari y scalped me parecen las dos obras de este siglo me parecen una maravilla auténtica y desde luego muy disfrutadas yo recomiendo scalped a todo el mundo esta edición en cinco tomos porque es una pasada de verdad es una pasada de obra es una pasada o sea me ha encantado normalmente cuando te recomiendan dando una obra yo recuerdo que me pasó hace poco en el series de babilonia que está muy bien tonki no he salido de babilonia es una obra maestra es una pasada luego te la lees y dices bueno pues está bien pero me pasó con Tokio Ghost y con otras de las lees y dices bueno pues están bien pero hombre para tantos cohetes que tiraban pues tampoco pues están muy bien el series de babilonia está muy bien pero esto sin embargo me decía todo el mundo está muy bien y la he leído esto es impresionante esto es impresionante que normalmente el IPE hace el efecto contrario que tú tienes estas expectativas y entonces te quedas por aquí pero si tú tienes estas expectativas y realmente estás aquí es que la obra es muy buena que es lo que me pasa aquí tenía expectativas muy altas porque todo el mundo diciéndome es una obra maestra es cojonuda y tal y realmente es buena entonces me parece una obraza compararla con que pues es que ni siquiera dentro de vértigo porque es que no tiene elemento sobrenatural esta serie aunque a veces pueda parecer que Catcher le guían los espíritus o algo así pero vamos es más que no hay nadie a los mandos entonces compararla no se puede comparar con Sandman no se puede comparar con si acaso el tema de relaciones humanas la compararía con Predicador Predicador tiene un montón de personajes ricos y que también van confluyendo entre entre ellos de unas formas otras y quizás es en la que podría y muy torturados y que no son para nada el perfil heroico del bueno del aquí no hay el cap aquí no hay un Capitán América aquí no hay el bueno el el héroe aquí está hasta hasta el cualquier policía cualquier no sé tiene su parte sombría tiene su todos son humanos son humanos ese es la esa es la el resumen son todos humanos vale entonces como digo no la para compararla la compararía mejor con alguna serie con The White o The Sea el del margen de la ley o alguna de estas pero en cómic no sé con qué compararla porque no 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 veo comparación alguna es una maravilla eso eso lo digo es muy buena serie y la recomiendo esta ha sido en caliente mi opinión sobre Scalpe que tampoco bueno a ver qué pensaba que iba a decir que yo tampoco soy no soy crítico yo siempre digo yo soy divulgador no crítico o sea hay personas que son críticas que cogen un cómic lo diseccionan de puta madre y tal y yo sin embargo yo los muestro yo llego y digo cómics antiguos cómics viejos este cómic que no lo conocéis lo hizo este autor este dibujante este guionista este dibujante son estos autores y comprarlo va de esto y ya está normalmente es lo que hago no suelo hacer crítica diseccionar una obra y decir pues es que tal y tal entonces bueno esta es mi opinión sincera de Scalpe y os digo a todos que lo compréis que lo compréis que es una pasada vale y nada hasta el próximo TV Nauta espero que haya merecido la pena que haya cambiado el vídeo para más adelante para hablar de Scalpe espero que os haya entretenido por lo menos y que os haya servido a los que estéis indecisos si comprarlo o no si leerlo o no bueno y a los que lo hayáis leído pues bueno decir en los comentarios si estáis de acuerdo o no conmigo si algo os ha chirriado si lo que he dicho que me parecía mal a vosotros os parece bien si hay algo que a mí me parece bien que a vosotros os parezca mal etcétera etcétera vale hasta el próximo TV Nauta un saludo a todos y ya sabéis darle al like si os ha gustado si no darle al dislike y los que no estéis suscritos suscribiros suscribiros que todavía me encuentro con alguno por ahí que me dice oh he visto todos tus vídeos te has suscrito no no estoy suscrito yo los veo todos joder pues dale ya suscribirte hombre que así te llegan las notificaciones alma de cántaro venga un saludo un saludo